Cuando estoy contigo Todo es tan bonito Siento que soy otro Viajando en tus brazos Hasta el infinito No tenía planeado De ti enamorarme Sentí tiernamente la necesidad De estar a tu lado Me hace tanto bien Tu presencia en mi vida De ti me enamoro Más y más cada día Me gusta Todita completa Sin puntos Ni comas Me gusta Por dentro y por fuera Toda tu belleza Me gusta Y me enamora siempre más de ti Me gusta Y pensar que en mí También tú piensas Me gusta Y que tú me quieras De igual manera Me gusta Me fascina la idea De ser todo tuyo Y que tú seas de mí Me gusta Todita completa, sin puntos ni comas Me gusta, por dentro y por fuera Toda tu belleza me gusta Y me enamoras siempre más de ti Me gustas Y pensar que en mí también tú piensas me gustas Y que tú me quieras de igual manera me gusta Me fascina la idea de ser todo tuyo y que tú seas de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video